Chocolate por fuera, merengue de corazón ¡Ricardito! Muy bien, muy bien ¡Ricardito está muy bien! Esto es Monte Carlo, tu televisión Con su llamada al 0900 1771 Usted, además de conocer su futuro, acumula minutos gratis Cuanto más llama, más minutos gratis acumula Para sus próximas consultas al tarot, las runas y los bucios 0900 1771 El mejor servicio esotérico y ahora el más barato Uno de sus alumnos se convirtió en estrella de cine Y le dedicó el premio Oscar Sorprendiendo a todos Incluso a él Howard Brackett, de Greenleaf, Indiana ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no puedo creerlo! Él es gay ¿Es verdad? Por supuesto que no Voy a casarme en tres días ¡Ven, no salvo, que no salvo! Kevin Clark John Cusa Matt Beaver Tom Selle Este es mi Peter, amigo Peter Resulta que nos encontramos aquí en la intersexual Homosexión, intersección Tengo que irme ¿Es gay? Sé un hombre explorando tu masculinidad Casino Montecargo Casino Montecargo Este domingo a las 22 En Montecargo Tu televisión Presenta Casting Collins Pack De L'Oreal ¿Presentó? ¡Sala! Es una presentación de sello rojo Para su nuevo pack 2 litros Para que jamás te salpiques Polémica Eleonora está con nosotros Muy bien ¿Y qué les pareció? Para mí está mal lo que hizo ella Se equivocó de tipo Cuéntame un poquitito A ver ¿Qué piensan? No, Eleonora es una masa Por lo que yo te quiero No tendré que conformarme Que por lo que yo te quiero amor Este es mi amor a hacer ¿Qué escuchamos por las 20? Pensás que hoy si Rodrigo viviese ¿Estaría junto a Tamara? En Barresource Tenés una radio Tenés un sello discográfico Tenés un programa ¿Hasta dónde querés llegar? En Montecargo Tu televisión Presenta en Rexona Oxygen Nevat Yogures Parmaná Y Sol Chocolate por fuera Meringue de corazón ¡Ricardito! Muy bien Muy bien Ricardito Está muy bien En Compact Desk No busques más Todo música lo tiene En todo música Vivimos la música Hasta ahora se pensaba Que esto era blanco Y si es blanco Entonces ¿Qué es esto? Y si esta camisa es blanca Entonces ¿Qué es esto? Presentamos el nuevo jabón en polvo Hace Que recupera la blancura de tu ropa Eliminando el percudido Recuperar el blanco perdido El nuevo Hace Lo hace Esto es Montecarlo Tu televisión Viví la nueva experiencia Ofertas imperdibles En todos los supermercados Jopito Mondongo especial 10 pesos el kilo Paleta con hueso 19.90 el kilo Costilla redonda 29.90 el kilo Chorizos 24.90 el kilo Enamorate Divertite Excitate Todas las emociones Están en contactos Chicas 402 2001 Chicos 0900 2001 Si vos no me das que cumplir 15 años Para mi yo te me hago El programa Yo me confundí Susana Jiménez Los miércoles a las 21 Y los domingos en directo a las 20 En Montecarlo Tu televisión Presentan Club Social Rexona Oxygen Maggi Y tienda inglesa Soñar no cuesta nada Hacerlo realidad tampoco Tarjeta D Hace tus sueños realidad Producción Unidad publicitaria Presenta Sala 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 Sala